Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que aceda este vídeo por cualquier medio cibernético. Desde el sector Montellano en Ponce, Puerto Rico, apreciando nuestras hermosas montañas, apreciando nuestra hermosa naturaleza, apreciando toda la hermosura que Dios nos dejó en la creación, apreciando la perfección absoluta de la naturaleza, contrario a la perfección que el hombre pretende con sus máquinas y sus inventos. Aunque tengamos tecnologías enormes y grandiosas, la naturaleza nos supera en todo. De la misma manera que la naturaleza es poderosa, grandiosa, también es frágil y débil, porque el hombre pretende hacer que la naturaleza sucumba ante su egoísmo, su orgullo y su deseo de ser superior a la creación perfecta que Dios nos dio. Una vez más en el día del planeta tierra, exhortándolos a todos ustedes a que respetemos nuestra naturaleza. Yo, como dije en un video entero, cuando yo era bien pequeño, mi papá nos llevaba al río, y yo contemplaba esa belleza de ese río, y esos ríos que yo iba no están, porque los han convertido en cajeteras, urbanizaciones, los han convertido en embalse, que eso es algo artificial. Y he visto, como cantaría Bobby Valentín en la voz de Malvin Santiago, la naturaleza muere y el híbaro está llorando. Como cantaría también Malvin Santiago, ya no se ve el humilde campesino que hay en la montaña por el camino, ya no se ve el trapiche, ni el pilón, ni la maceta, ya no se ve la carreta, ni el bohío, ya no hay aroma de caña y café. Y yo le añadiría, no hay aroma de naturaleza, no hay aroma de patriotismo, que es una planta medicinal que se da en lares, no hay el aroma de la palma real, el aroma del pino, la sabrosura de las uvas de playa, ya eso no lo hay. Eso lo sustituyó a la Coca-Cola, la Pesicola, los Freezy, las pizzas, los hamburgues, los hot dogs, han sustituido todo ese aroma que Dios nos dejó en la naturaleza. Un aroma que es único en su clase y nos da, nos da esa alegría de saber que Dios nos ama y nos quiere porque nos dejó su naturaleza. Por eso, en el día del planeta tierra, conservemos esta hermosura. No permitamos que nuestro orgullo, no permitamos que nuestro egoísmo, no permitamos que todas las cosas malas que nos caracterizan los seres humanos, destruyan esta obra perfecta que Dios nos dejó. No lo permitamos. No permitamos que estas montañas desaparezcan, que los ríos se sequen, que los lagos se sequen, que nuestros árboles desaparezcan, que son nuestros pulmones naturales. No permitamos que por culpa de nuestro propio orgullo y nuestro propio egoísmo, todo esto hermoso desaparezca. Desde el sector Montellanos, en Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.